El próximo lunes vamos a tener un país completamente distinto. Con los escombros todavía calientes de lo que ha pasado en estos meses, vamos a estar alumbrando el lunes a la mañana una nueva República Argentina, indefectiblemente de lo que pase. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos en estos momentos es, ¿va a ser una Argentina mejor o peor que la que tenemos hasta el día de hoy y que la que vamos a tener hasta el domingo? ¿No nos podrá llegar a salir una Argentina ya frustrantemente demasiado parecida a la que venimos arrastrando? Lo que queremos decir, y sobre lo cual queremos versar este pequeño comentario, es que pase lo que pase, el próximo lunes el 50% del país va a estar mal. A números de hoy, la mitad de la República, el 50% de los ciudadanos, no solamente no la va a pasar bien el próximo lunes, sino que se va a sentir asqueado y traicionado por sus propios pares. Van a sentir que su par lo entregó con su voto al peor postor posible en el manejo del país. Son elementos que va a haber que reconstruir, insisto, desde el lunes a la mañana. ¿Cómo habrá que reconstruir a la representación política en general? ¿Por qué? Porque esa representación política está dañada en más de un aspecto. Pensemos, por ejemplo, que va a haber gente el domingo que vote a Javier Milei sin terminar de creer en que vaya a cumplir sus promesas. Te dicen cosas como, no, eso lo dice, lo refrenda, lo marca, lo pone, pero no lo va a terminar cumpliendo. Y es curioso porque estamos acostumbrados a políticos que no cumplen lo que dicen en campaña. De hecho, nos pasa siempre, nos ha pasado siempre. Pero es extraño ver que ya de antemano vaya gente que vote convencida sabiendo que la palabra del candidato o está vacía o es al menos demasiado laxa, demasiado voluble. Y eso está pasando. Es un fenómeno inédito y también habla de qué le ocurre hoy a la representación política. La representación política también se ha visto dañada, un poco resquebrajada porque el domingo hay muchos que van a ir a votar al menos peor, que ya lo están asumiendo, que se están tapando la nariz antes de entrar al cuarto oscuro. Y claro, es algo normal en un balotage, o debería ser normal quizás, pero vos fíjate esto, tanto los que apoyan a Maza como los que apoyan a Javier Milei el domingo van a llegar al cuarto oscuro con la misma premisa, con la misma. Voto a este porque no me queda otra. Voto a este porque estoy entre la espada y la pared. Porque apoyar al otro candidato sería inconcebible para mi modo de ver las cosas. Es muy interesante lo que le pasa a la representación política cuando la Argentina va a ir a votar de esa manera. Es decir, es una legitimidad de descarte en gran medida la que va a tener ese candidato ganador o cuando se transforme en ganador. Y la legitimidad política también se ha visto afectada por cambios, cosas que no estábamos acostumbrados a ver. Venimos, por ejemplo, de un acuerdo en medio de la madrugada, de un acuerdo en plena medianoche, que es el que vimos hace muy pocos días. Si uno piensa en lo que fue Gualeguaychú, en lo que fue el trajín, las idas y vueltas de los radicales antes de acordar con Mauricio Macri, aquel encuentro y aquel acuerdo de buenas a primeras no puede hacer menos que sorprendernos. Y también afecta a la representación política, otro elemento que habrá que reconstruir el próximo lunes. Finalmente, quiero decir que toda la política y los grandes partidos estarán también ante su reconstrucción y metamorfosis. Por ejemplo, vamos a tener un peronismo que, a diferencia de los últimos 20 años, no tendrá un manejo kirchnerista. Será sí o sí otro peronismo, ya lo es el que se está presentando. Y es interesante ver qué pasa en el movimiento más convocante de los últimos años, con otra cúpula, con otra mística y con otra forma de manejarse. Y en Juntos por el Cambio, con la emancipación de los radicales de Mauricio Macri, gran medida de ellos, al menos, también pasa algo similar. Hay que ver a dónde los lleva, a qué puerto los lleva a esos radicales, esa decisión de emanciparse, a ellos y a la coalición. Esto que te digo no es menor. No es menor porque en la Argentina, que está despuntando en el horizonte, y ya lo decía con otras palabras en algún momento Raúl Alfonsín, se van a necesitar soluciones que vengan de todos lados, de todos los sectores transversales. Y esos dos nombres, Macri y Cristina, lo único que hacen es ponerle diques, es imposibilitar la cooperación entre espacios políticos. ¿Por qué? Porque restan. Porque vienen de la concepción de que el carozo de la política es la agresión, el conflicto con el otro. Y el conflicto con el otro, o mejor dicho, el carozo de la política, no es eso. El carozo de la política es trabajar. Cierro con esto. El Estado también va a tener que reconstruirse y rearmarse desde el próximo lunes. Es por lo menos la imagen que tiene de él el grueso de la República Argentina. Porque claro, el Estado es lo que se discutió en las últimas horas. Y tiene que salir a barrer de la opinión pública, o de buena parte de ella, esa idea de que es una constelación de oficinas y una constelación de burócratas, que lo único que hace es regalar dinero. Tiene que salir a demostrar ese Estado, que regala cosas, sí, pero regala lo imprescindible y lo que para muchos es inalcanzable. Que regala tratamientos contra el cáncer, que regala medicamentos incomprables para enfermedades indeletreables, que regala capacitación, que de otro modo no se podría conseguir, o que regala algo que a simple vista es pequeño, como un pupitre en frente de una maestra, aunque los dos estén en un lugar alejadísimo de la República. En eso, en esa dicotomía de Estado versus privatismo, aún pensando en que ese Estado tiene que desligarse de su uso político, de sus favoritismos, del derroche que muchas veces se ha hecho, uno siempre va a terminar eligiendo que permanezca ese Estado presente, de alguna manera. El próximo domingo sí o sí va a haber una nueva República Argentina. De lo que hagamos con ella al otro día, es decir, el lunes, va a surgir la verdad. Si cumple o no cumple con nuestras expectativas y con nuestra esperanza. Es decir, que sea una Argentina más culta, con menos pobres, con más seguridad, con más inteligencia para lo que viene, y con más previsibilidad. Si pasa eso, tendremos efectivamente una nueva Argentina. Y si no, se va a terminar pareciendo ya demasiado y ya frustrantemente a tantas otras argentinas que nos han decepcionado en el pasado.